Bueno, nosotros como club nos hemos venido manejando en tres disciplinas deportivas, como es el básquet, el fútbol y el judo, además de lo que es el gimnasio. Y el 2023 considero que ha sido un muy buen año. ¿Por qué lo considera así? Bueno, hemos podido sostener un vicecampeón panamericano que ha salido en el judo para este año para el intercantonal, a pesar de que tenemos poco tiempo en las escuelas deportivas, hemos podido aportar con tres jugadores en fútbol y una jugadora en baloncesto. Bueno, en representación del club 27 de febrero en la disciplina de fútbol está Brian Quesada, está Brian Chiyogay y también Jan Quesada. En baloncesto tenemos seleccionada la señorita Evelyn Kinde y nuestro vicecampeón panamericano fue el joven Freddy Delgado. Además de eso pudimos aportar también a la selección de la suaya en judo en diferentes categorías. Sí, justamente Pablo Quito se inició con nosotros en el judo. Empezó ya hace tres años en el judo aquí en el club 27 de febrero en Girón. Luego de eso tuvo la oportunidad de entrenar en Cuenca y de igual manera fue un logro muy reconocido a nivel nacional. Esto de aquí se debe a los procesos que se van llevando en las disciplinas y de diferentes cada clubes. Este es un proceso que se ha ido manteniendo, así como es el club de la academia, tiene algún tiempo ellos ya participando en lo que es fútbol sala, baloncesto. Entonces se puede lograr ese tipo de triunfos. De igual manera ha pasado con el club 27, que tiene diferentes triunfos por el hecho que se tiene un proceso. El deporte lo principal es la disciplina. Si un joven, un niño tiene disciplina, podrá llegar a muchos más logros. Y muy aparte de lo que va el apoyo directo de los padres de familia, de club y sobre todo a la empresa pública y también privada en este caso. Cuando se une todo un pueblo, se pueden lograr diferentes triunfos. ¿Cuáles son las metas, cuáles son las aspiraciones, los objetivos que se ponen para este club? Bueno, en las diferentes disciplinas deportivas ya vamos a participar en diferentes campeonatos, como es en el fútbol, baloncesto y también en el judo, que ya tenemos un proceso de justamente ya cumplimos tres años esta semana que pasó. Entonces esperamos, ya aspiramos también que para este año se den nuevos seleccionados, tanto de la SOA y por qué no uno de Ecuador. Bueno, para mi parecer se debería motivar e incentivar desde las instituciones educativas, porque ahí están donde se encuentran los niños y jóvenes. Fue muy agradable que profesores de cultura física, los mismos maestros, incentiven a los deportistas y que cada uno de ellos, tanto los padres de familia como los niños, acudan a una escuela deportiva, que eso de aquí les va a hacer un bien para lo que es su salud. En sí, el ecuatoriano, el gironense, es capaz de cualquier logro obtenerlo, sea en una disciplina deportiva o en cualquier otra situación.